Miren lo que hay en este lugar, gente. Esta es la vía del tren, Ramal U7. Este es el puente del Arroyo Sarandí. Ahora se les voy a mostrar. Venimos a pescar. Miren la vista que tenemos acá. Un espectáculo. Y allá llena de agua, por todos lados. ¿Te acuerdas si me llevo a caer acá? O si me cae de su lado. Fuiste. Mira. Fuiste. 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 Gracias.